Biblioteca CSV Carlos Sánchez Viamonte Arroba CSV Viamonte Todo listo. Luego de pudir y plasificar los pisos, la biblioteca ya está preparada nuevamente. Reabrimos al público el 7 de febrero de este año 2022. Todas las novedades las podés encontrar en nuestra web www.carlossviamonte.com.ar La dirección del edificio de la Casa del Pueblo de Recoleta queda en Austria 2154-56 y constituye un testimonio de la cultura obrera porteña del siglo XX. Biblioteca Carlos Sánchez Viamonte También tiene su radio online. La podés escuchar en www.csbradio.com.ar Y allí directamente encontrás los programas excelentes de la emisora. Muchas gracias. Continuamos aquí disfrutando de la información de este YouTube.